Puedes acomodarte en esta postura que le llaman postura fácil si te cuesta mucho trabajo estira una pierna o puedes estirar las dos el caso es que estés lo más cómodo que puedas sostén, sostén ahora sí, exhala exhala siente cómo se va vaciando tu cuerpo exhala la catatoráxica el pecho, inhala, inhala, inhala por la nariz, exhala vuelvan a plantar una mano contra la otra lleven las manos damos la bienvenida al maestro Horacio de la Vega Flores director general del Indeporte Ciudad de México damos la bienvenida también al señor Muktesh Pardesi embajador de la India en México nos acompaña también la maestra Irene Cabrera Ramos de la Escuela Nam Yoga México con nosotros está también el maestro Fernando García Anguiano de la Escuela Yoga Center muy buenos días hola México estimado maestro Horacio de la Vega director general del Instituto de Deporte estimado amigos y amantes del yoga es para mí un gran honor estar en esta emblemática plaza y por poder juntar con ustedes para la conmemoración del segundo día internacional de yoga como lo mencionó el primer ministro de la India el señor Narendra Modi en su mensaje por la celebración de este segundo día con su apoyo y participación del año pasado una vez más debemos tomar el compromiso de nutrir y promover esta antigua disciplina y reformar el yoga como un ejemplo de Vasudeva Kutumbukam que significa todo el mundo es una sola familia la palabra yoga la palabra yoga se deriva del sánscrito yud que significa juntar o unir de acuerdo de las escrituras del yoga la práctica del yoga lleva la unión de la conciencia individual con la conciencia universal el objetivo de la yoga es superar todo tipo de sufrimientos para alcanzar una sensación de libertad en todos los ámbitos de la vida la celebración de este segundo día internacional de yoga nos recuerda el legado que ha dejado la India al mundo en donde el yoga ya no solo se practica en la India sino que es universal regresando a las palabras del señor Narendra Modi primer ministro el día de hoy todos ustedes son embajadores del yoga transmitiendo este antiguo mensaje de la India al mundo agradezco al doctor Miguel Ángel Mancera jefe del gobierno de la ciudad de México al instituto del deporte en especial a su director general el maestro Horacio de la Vega por su gran apoyo otorgado para la realización de esta celebración agradezco la presencia de todos ustedes quienes habitan en esta magnífica ciudad expresándolos mi deseo que en la búsqueda de la paz y armonía podamos compartir con las personas que nos rodean todos los beneficios que la práctica del yoga puede traer a nuestras vidas gracias a todos por su asistencia y que tenga buen día gracias agradecemos al señor embajador y pedimos el mensaje del maestro Horacio de la Vega Flores director del Indeporte de la Ciudad de México muy buenos días muy brevemente y rápidamente agradecido de estar aquí sobre todo con la presencia del embajador de la India Muktej Pardeshi que nos acompaña hoy en esta ocasión al instructor de yoga que no lo mencionaron de la India Vijay un aplauso por favor para el instructor de la India que viene a la una de las clases aquí agradecido con todos ustedes que hacen posible este tipo de esfuerzos que se hacen en conjunto en este caso con la embajada de la India y el gobierno de la Ciudad de México y por supuesto es una tradición ya que hemos realizado este tipo de proyectos en el pasado es un placer estar sobre todo aquí también en esta plaza tan importante que es la plancha del Zócalo propiamente y que sepan que constantemente estaremos provocando y propiciando que la yoga o el yoga se vaya compenetrando mucho más en la ciudad como saben cada fin de semana prácticamente tenemos una clase de yoga en reforma y hoy se conmemora un día especial un poco retrasado porque estamos conmemorando el día 21 de junio que fue el día internacional del yoga sin embargo se realiza el día de hoy y estamos seguros que vamos a seguir promoviendo esta gran disciplina y esta gran yo diría más que un deporte que una actividad física es una filosofía de vida y estoy agradecido que todos estén aquí presentes y vamos a seguir impulsando el deporte de la ciudad como se ha dicho anteriormente que sea la capital del deporte con grandes proyectos grandes eventos y por supuesto con una cultura y una filosofía tan importante como es el yoga nuevamente gracias al embajador de la India que hace posible esta participación gracias a ustedes y felicidades por estar aquí presentes gracias agradecemos a las autoridades que nos han acompañado para este evento y de esta forma arrancamos con la clase que se va a impartir en estos momentos por parte de tres escuelas Nam Yoga Odos Yoga y Yoga Center bienvenidos todos y que lo disfruten este mantra es para que nos llegue la luz del cielo conectados al corazón el deporte es para que nos llegue la luz del cielo el deporte pairs a partir de tres escuelas y una locura una locura y una locura se está traiendo que nos lleve viva Rwva que nos dentro de tres escuelas exprimir Está dispuesto a recibir el cielo, ¿verdad? Tira tus palos hacia la tierra. Tira tus palos hacia el cielo y ya vamos al otro ciclo, un poquito más.